En Radio Diferencia, formación cívica para una ciudadanía activa y participativa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Bueno, nosotros, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a la tercera mesa de conversación de este proyecto que hemos lanzado a través de Radio Diferencia, un proyecto que responde a la formación cívica para una ciudadanía activa y participativa, donde hemos tratado diferentes temas, el rol del dirigente con las organizaciones comunitarias. Hace una semana estuvimos dialogando con el Ceremi Marco Leal sobre su balance, reflexiones de la constitución, el proceso constituyente en Chile. Y ahora vamos a dialogar sobre otro proceso constituyente importantísimo en nuestro país, sobre principalmente los pueblos originarios, que es un motor fundamental dentro del desarrollo y democracia de nuestro Chile. Y para conocer mayores antecedentes, le agradecemos en primera instancia la amabilidad de asistir a nuestra entrevista y participar de esto a la Ceremi de Desarrollo Social, Viviana Villalobos. Ceremi, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad también para informar. Bueno, Ceremi, se está viviendo un proceso participativo constituyente indígena, pero que es importantísimo en nuestro país. Esto ya va en ciertas etapas y queremos, por supuesto, también consultarle a usted, ¿cómo va esto? ¿Cómo nace esta preocupación de preguntarle a los pueblos originarios qué es lo que quieren? ¿Qué es el futuro de su Chile que quieren? ¿Cómo va esto que nos explique sobre cómo nace, primero que todo? Bueno, va bastante bien, en realidad somos bastante positivos respecto al nivel de participación que hemos tenido, no solamente como región, sino que a nivel país. Hace unas par de semanas estuvimos en Santiago haciendo un poco de análisis respecto a esto. ¿Y cómo nace esto? Nace, primero que todo, a raíz del compromiso que sostiene nuestra Presidenta de la República, Michelle Bachelet, de poder llevar a la práctica acciones concretas, hechos concretos, que evidencien el grado de vinculación que también existe con nuestros pueblos. Entendemos que hace ya un mes, ya aproximadamente, que el proceso constituyente genérico finalizó en su tercera etapa de participación, que fueron los cabildos regionales, donde sabemos que el Senemileal igual se refirió hace unos días, y que tiene que ver, en el fondo, con crear una participación directa, diferenciada, y explícita para nuestros pueblos originarios. Por eso es que este proceso constituyente indígena participativo viene a dar respuesta a eso, al compromiso que tiene la autoridad nacional, que es nuestra Presidenta de la República, de poder generar un espacio de discusión, de valoración, de recogimiento de las necesidades y derechos que tienen nuestros pueblos. ¿Tercera etapa mencionó? No, lo que pasa es que, a ver, nosotros como proceso constituyente indígena, comenzamos ya en el mes de mayo, cuando se constituyó el Comité Interministerial a nivel nacional, donde se definieron los ministerios que iban a estar a cargo de poder evaluar y considerar cuáles iban a ser las mejores prácticas para llevar a cabo este proceso de participación. Luego se constituyó el Comité de Seguimiento, que es el comité integrado por distintas organizaciones de las Naciones Unidas, donde ellos actúan como organismo de control, de acompañamiento, de monitoreo. Es como el Consejo de Observadores, que de alguna manera respalda que esto se haga como corresponde con la pertinencia y con los participantes que se involucra. Y nosotros, específicamente, en el mes de junio, a fines del mes de junio, constituimos el Comité Regional. Y ahora, como entrando más en el detalle, ¿qué trata este Comité Regional? Fue un comité que se constituyó con Ceremis, directores regionales, y distintos servicios públicos que, de alguna u otra manera, trabajan de manera directa o indirecta con otros pueblos originarios de la región de Los Ríos. Integramos aquí en este comité, están, por supuesto, la Intendencia, el encargado de Asuntos Indígenas de la Intendencia, de ambas gobernaciones, de las dos provincias de la región. Está también INDAP, está FOSIS, está INJUB, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, está el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, está, qué otro servicio se me escapa por ahí, Agricultura también. CONAF. CONAF, bueno, CONADI, por supuesto, también, CONAF. Salud también forma parte de este comité, con quienes, en realidad, hemos llevado al consenso de cuáles son las mejores estrategias de difusión para tratar de informar, y digo tratar porque puede que en algún momento se nos haya escapado, o se nos esté escapando algún lugar específico, a toda la comunidad respecto a este nuevo proceso de participación indígena. Nuestra misión como Ministerio de Desarrollo Social está en informar de qué trata este proceso de participación, que tiene que ver con poder generar un espacio para que nuestros pueblos, en este caso específicamente en la región, nuestros mapuches, puedan discutir, analizar, manifestar, manifestar, cuáles son las necesidades históricas, las demandas históricas, los derechos que ellos sostienen como pueblo, y poder consagrar lo cierto en la elaboración de esta carta fundamental que es la Constitución. Este proceso de participación, que no es una consulta, es un proceso de participación para nuestros pueblos. En este caso, en la región de Los Ríos, así como en cada una de las regiones, pero en la región de Los Ríos, fue adjudicado a la Universidad del Bío Bío la realización de los encuentros convocados. Porque son tres los niveles de participación, como tú me preguntabas hace un momento. Entonces, por un lado están los encuentros convocados. Universidad del Bío Bío se hace cargo de la logística, de la ejecución en sí, de la realización de cada encuentro, porque no olvidemos que nosotros como gobierno no podemos incidir en el diálogo, ni en la redacción, ni en las respuestas que se recojan de esta instancia de participación. Por lo tanto, son ellos los que se hacen cargo del encuentro propiamente tal. Nosotros apoyamos todo lo que es la difusión y la entrega de invitaciones también para que participen todos los que deben estar allí, llámese autoridades ancestrales, tradicionales, representantes de pueblos originarios, y cada una de las personas que se sienta como parte de nuestros pueblos pueden participar en estos encuentros convocados, que en la región se definieron que iban a ser 23. 23. Partimos el 24 de agosto, finalizamos ahora la primera semana de octubre, ya estamos a pocos días de poder finalizar aquello, y estos encuentros convocados, la universidad tiene la misión de tener a tres personas que participen de estos encuentros. Relator, facilitador y sistematizador. Cada uno cumpliendo su función específica, personas contratadas por la universidad, que se harán cargo, ¿cierto?, de llevar a la práctica estos encuentros. La universidad, por lo tanto, asume desde lo que es la alimentación de la realización de estos encuentros, porque son espacios de conversaciones que no duran dos horas. Estamos hablando de jornadas que comienzan a las 10 de la mañana y finalizan aproximadamente a las 4 de la tarde, quizás un poquito más pasado. A diferencia del otro proceso. A diferencia del otro proceso. Porque aquí son, o sea, ya nos ha dicho la experiencia que en realidad las temáticas de discusión, de análisis, de debate son bastante extensas. Y qué bueno que lo menciona porque cuando hablábamos con el señor Marco Leal, él mencionaba que uno de los desafíos, o una de las complicaciones que tuvieron en el proceso, fue el tiempo. Iban con unas ideas y se desglosaba la conversación, es más idea, es más idea, y faltaba el tiempo. O sea, yo participé en los encuentros del proceso constituyendo de los cabildos provinciales y regionales, que fueron los más extensos. Y claro, uno empieza a tomar el gustito del tema, te apasionas con la discusión, porque esto es un tema de participación voluntario también, y no te das cuenta cómo va pasando la hora. Y claramente, cuatro horas, uno puede escucharlo como que es muy extenso, pero en la práctica, en la discusión, en la conversación, en el debate que se genera, en ese grupo de personas, no te das ni cuenta cómo pasa el tiempo. Entonces, específicamente, los encuentros convocados para nuestros pueblos originarios, partieron el 24 de agosto, van a ser 23 en la región, finalizan la primera semana de octubre, y específicamente, acá en Paillaco, estaremos el día 1 de octubre, en el Liceo Rodolfo Armando Filippi, a las 10 de la mañana, ¿cierto?, donde aprovechamos de reforzar una vez más la invitación a toda la gente de Paillaco, que desee participar, nuestras autoridades ancestrales, comunidades, representantes de comunidades, y aquella persona que de manera individual, también quiera hacerlo. Pueda asistir el día 1 de octubre, al Liceo Rodolfo Armando Filippi, ¿cierto?, donde se llevarán estos encuentros convocados. Organismo Ejecutor, Universidad del Bío Bío. Hay dos vías más de participación, que son la segunda, los encuentros autoconvocados. Y aquí quizás hacer un poco la diferencia, que tiene que ver, como la palabra lo dice, autoconvocados, es como autogestionados, ¿ya?, donde aquí el llamado de que es la organización, o grupo de personas que deseen también discutir, en materia de demandas históricas, o de pueblos originarios, inscriban este encuentro, y lo lleven a la práctica, en el día de la fecha que el sistema lo disponga, y se puede inscribir directamente, a través de la página web, que es www.constituyenteindígena.cl, o pueden acercarse directamente, a nuestra seremía, a hablar con nuestra encargada de asuntos indígenas, que es Patricia Vega, o enviarle incluso un correo electrónico, a pvegas, con ese final, pvegas, arroba desarrollo social punto cl, y poder hacerle el requerimiento de apoyo, para la inscripción de este encuentro autoconvocado, ojo, que esta inscripción de autoconvocados, finaliza en poquitos días más, finaliza el 30 de septiembre, ¿ya?, estamos haciendo, ya desde hace muchos días, hay que hacerlo ya, desde hace muchos días, este despliegue de difusión, para invitar, a las organizaciones, a que se inscriban, a esta segunda modalidad de participación, que es el encuentro autoconvocado, ¿cierto?, finaliza el 30 de septiembre, la inscripción, pero la ejecución, de estos encuentros autoconvocados, va a ser hasta el 15 de noviembre, inscribo hasta el 30 de septiembre, y se va a realizar hasta el 15 de noviembre, esa es la fecha, tope la fecha límite, que se van a ejecutar estos autoconvocados, y la tercera línea de participación, es de manera individual, es decir, yo, ciudadano, yo, mapuche, o yo, persona interesada, en las temáticas de nuestros pueblos, me siento frente al computador, ingreso a la página web, constituyenteindígena.cl, y me voy al link de participación individual, ¿cierto?, y respondo a un cuestionario, ingresando mis datos personales, nombre, root, ¿cierto?, que dejan registrado mi participación en las respuestas de este cuestionario, y ahí estoy dando cumplimiento a la tercera forma de poder participar. ¿Por qué tres formas? Porque nos interesa, Patricio, que podamos tener todas las opciones para que la gente pueda participar, ya sea a través de los convocados, que es lo que organiza la Universidad del BIOI, los autoconvocados, que son los que se organizan de manera propia, pero que nosotros apoyamos con la inscripción, incluso apoyamos en algunos casos también con el financiamiento para la ejecución en sí de estos autoconvocados, por eso es importante que se acerquen a hablar con nosotros. ¿Y qué tipo de financiamiento, cómo sería? La alimentación, el traslado, la logística, probablemente ayudarlos a buscar el espacio que sea más óptimo también, o sea, queremos ser súper responsables en el acompañamiento para que esto se haga con la pertinencia que corresponde, ¿cierto? Y con toda la logística también que ello involucra, pero quedándonos al margen así respecto de la participación, porque lo intenta, por supuesto. Y la tercera idea, como les decía hace un momento, la manera individual. Un dato no menor, no es excluyente ninguna forma de participación entre una y otra, lo mismo que el proceso anterior. ¿Puedo ir a las tres? Puedo ir a las tres, puedo ir solamente al convocado y al de individual, puedo ir solo al autoconvocado, como quieran. Pero queremos que todos nuestros pueblos participen. No olvidemos que en Chile tenemos nueve, queremos que todos tengan las mismas posibilidades de participación y nadie quede ajeno o exento de poder expresar de manera libre y voluntaria los derechos y demandas que tienen desde históricamente concebidos. Seremi, de Desarrollo Social, Viana Villalobo, ¿Por qué reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios ahora? Porque esta es una tarea pendiente de hace muchísimos años y porque no olvidemos que estamos en un proceso de participación histórica para nuestro país. Estamos en la previa, como se dice, de la elaboración de la Carta Fundamental, que es la Constitución. Por lo tanto, es el momento clave para poder recoger, sistematizar, lo que necesitamos que diga la Constitución en materia de pueblos originarios. Por lo tanto, este es el momento, es ahora el momento en el cual se modificará la Constitución y podremos considerar las demandas que tenemos históricamente, como lo decía hace un momento, en materia indígena. Por lo tanto, eso quedará regulado legalmente. No olvidemos que la Constitución es el soporte, es el paraguas que regula todas las leyes de nuestro país. Por lo tanto, si está en la Constitución, va a estar garantizado. Y eso es importantísimo considerarlo ahora. Y este es el momento. No olvidemos que la Constitución que nosotros tenemos, la Constitución del 80, entonces claramente ya han pasado bastante años y nunca jamás había sido participativa y nunca jamás se había considerado el requerimiento, las demandas, los derechos de nuestras comunidades. Con esto nos damos cuenta además, y me imagino que por supuesto, como tiene que ser, las personas que están en los sectores rurales apartados, ya sea la comuna de Payaco, de la Unión, de Río Bueno, de Lago Ranco, de Futrono, de Los Lagos, de Corral, donde tiene cobertura rara de diferencia que definitivamente después de tantos años de lucha, esto es cosa, hay que aprovecharlo sí o sí. Así es, efectivamente. Y solo reforzar respecto a las fechas, ¿cierto? Hoy 28 estamos en La Unión, ¿cierto? El 29 estamos en Valdivia, el 30 de septiembre en Mariquina, el 1 de octubre aquí en Payaco, el 4 de octubre en Lanco, y en Máfil y Los Lagos, el 5 de octubre. Respecto a los convocados, la invitación, ¿cierto? A que se acerquen a nuestras seremías, que nos contacten a través de Patricia Vega, que es la encargada de Asuntos Indígenas, para quienes también deseen participar de los autos convocados, y veamos cómo organizamos también, en que puedan llevar a la práctica estos encuentros, que ustedes también requieren. Otro ejemplo importante de Seremi es el convenio 169 de la OIT, donde siempre nos hemos encontrado que los pueblos originarios reclaman porque no se les respeta, y es donde los gobiernos deben proteger los derechos de los pueblos indígenas. Y este proceso que se está realizando en este momento, el proceso constituyente para los pueblos originarios, viene a responder también esas tantas demandas que tienen con el convenio 169. Entonces, aquí nos damos cuenta de que este proceso de conversación es realmente importantísimo. Como lo decía hace un momento, es importante por la relevancia que tiene la elaboración de la Constitución, es importante por lo que nos dice el convenio 169, también respecto a ser consciente de la necesidad de poder también generar espacios de discusión y de participación, y sin olvidar que esta sistematización que se haga de todas estas modalidades de participación, donde los convocados, autoconvocados o participación individual, será sometida a consulta ciudadana ya el próximo año, el 2017. Por lo tanto, todo lo que se logre recoger y consolidar en este gran estatuto constitucional indígena, será también conversado, será también consultado a nuestros pueblos, por lo tanto, ahí nuevamente nos juntaremos a analizar lo que se logró sistematizar y recoger en este proceso de participación, que no es consulta, es un espacio de participación para que la consulta, como les decía, sea ya el próximo año, el 2017. Remarca que no es consulta. Sí, lo que pasa es que la consulta, propiamente tal, tiene otros requerimientos adicionales. Entonces, por eso diferenciar que la participación que estamos llevando a cabo hoy es el espacio que nos permite tener los insumos suficientes para que el próximo año, a través de este documento, podamos sí consultarlo y hacer el proceso también formal que se lleva a cabo cuando se va a levantar alguna materia que tiene que ver con asuntos indígenas. ¿Tienen que llevar algún requisito importante para el día de acá en el Liceo? Ganas de participar. Ojalá que exista cierto conocimiento de lo que trata este proceso constituyente indígena. Por lo tanto, si previo al primero de octubre, que es cuando se va a realizar el encuentro acá en el Liceo Rodolfo Amando Filippi, quieren tener más detalles, estamos disponibles nosotros, estamos trabajando de manera directa también con los encargados de asuntos indígenas de cada municipio. Por lo tanto, también los invitamos a que si no pueden acercarse a la Seremia, lo hagan a sus municipalidades. Si la municipalidad no tiene la información, no duden que ellos también nos van a contactar a nosotros, porque queremos que también haya una cierta preparación. Sabemos que quienes asisten a estos espacios de conversación, sí son personas que en realidad están muy actualizadas, están muy informadas al respecto, pero si hay gente que se siente aún débil respecto al conocimiento de qué trata esto, por favor contáctenos, por favor infórmenos, y nosotros no tendremos ningún problema en acercarnos al territorio, hacer alguna conversación previa que les permita poder conocer en profundidad de qué trata, para luego el primero ya participar de manera más sólida con la información de respaldo. Pero yo estoy segura que mayor preparación probablemente no se va a requerir, porque estas son demandas históricas, son necesidades de años, es probable que surjan, se me ocurre, materia en medio ambiente, derecho de tierra, lengua, salud, agua, que son cosas que han estado hace muchos años ahí, perdientes. Se ha hecho en otra comuna. Sí, hace un par de semanas, días diría yo, hicimos una especie de seminario en Valdivia, donde invitamos a muchas organizaciones, lo canalizamos a través de Chile Indígena por un lado, y generamos un espacio de conversación previo, que nos permitió informar a la gente de qué trata esto, para que luego cuando participaran en los encuentros, ya tuvieran mayor información, y estuvieron un poco más preparados. Pero seguimos estando disponibles nosotros, por si requieren que esto lo volvamos a hacer en algún sector determinado, no duden que lo vamos a hacer. Estaba leyendo esta minuta del proceso constituyente, que menciona que en el primer mes, ya participaron más de 1.800 personas. Así es, en el primer mes, estamos hablando, a ver, esta estadística, nosotros la levantamos como el 12 de septiembre aproximadamente, ya estamos hablando hace más de dos semanas, y a la fecha habían participado más de 1.800 personas en los encuentros convocados. Esperamos nosotros que al finalizar este proceso de participación, podamos llegar a los 6.000, 5.000 participantes, por lo tanto vamos bastante bien. Pero eso no tiene que ser una satisfacción, o sea, no tiene que ser un descanso. Ah, bueno, estamos viendo. Tiene que ser una motivación para que sigamos participando con las mismas ganas y con la misma fuerza, y lo digo con mucho respeto también, que la región también se reconozca y se valide por la participación que también tiene en este tema. Seremi, ¿y con los lugares que son demasiado apartados, como Antil, güey, siempre se van a hacer en las zonas urbanas? No, los encuentros convocados fueron programados de tal manera que pudiera haber también un despliegue territorial que ojalá no fuera demasiado extenso o que involucrara mayor desgaste. Tratamos de ser muy precavidos en dónde llevarlos a cabo, pero eso también involucra que la Universidad del Vivo Vivo en este caso ha absorbido el pago de la locomoción en el traslado de estas personas para poder facilitar las condiciones y ellos puedan asistir. Pero la Universidad del Vivo participó en una licitación. Claro, esto fue todo realizado el año pasado. Ellos se adjudicaron la licitación en el año 2015, donde tenían la tarea de llevar a cabo este proceso y a ellos se le transfirieron la totalidad de los recursos para cubrir todo lo que es la realización de estos encuentros convocados. Es decir, traslado, la alimentación, la búsqueda del lugar, la contratación del relator, del facilitador, del sistematizador, todo. Nosotros ahí nos mantenemos un poco al margen porque, insisto, no podemos tampoco incidir en la realización. Y volviendo a la pregunta, entonces cuando hay lugares alejados, ¿la Universidad asume los cortos? Sí, sí. De hecho, los que realizamos en Panguipulli específicamente, hicimos uno en Coñaripe, Liquiñe y otro en el sector urbano también. Y hemos hecho, o sea, no hemos hecho en realidad porque lo hizo la Universidad del Vivo Vivo, pero nosotros muy atentos a revisar qué saca como corresponde también, porque sí estamos observando que las platas del gobierno de Chile se utilicen como deben utilizarse. Y claro, ellos han hecho evolución de pasajes como parte del compromiso que también se asumió con la comunidad. Proceso participativo constituyente indígena es lo que hemos dialogado con la serie de desarrollo social de la región de los ríos, Viviana Villalobos, quien amablemente ha estado conversando con nosotros aquí en esta mesa de trabajo en torno al proyecto cívico que ha elaborado Rediferencia a través del Fondo de Medios de Comunicación Social, donde es con nombre de formación cívica para una ciudadanía activa y participativa. Seremi, para finalizar la entrevista, su último mensaje, motivando, por supuesto, a todos quienes nos escuchan para participar de esto. Así es, participo motivando, entregando muchísima fuerza todavía a estos días que quedan de participación de encuentros convocados, que estaríamos finalizando el miércoles 5 en Los Lagos, según el calendario que les comenté hace un momento, pero también invitando a que participen de manera individual a través de la página web www.constituyenteindígena.cl respondiendo a este cuestionario. Incluso usted podría hacerlo. Y lo voy a hacer. No es necesario que tenga apellido indígena o que esté inscrito a través de la CONADI, sino solo teniendo el interés y las ganas de poder ser parte de este proceso de participación, pueda hacerlo. Y también, cierto, los invito a que si existe la motivación y las ganas de participar de estos encuentros autoconvocados, lo haga. Queremos que todos los chilenos y chilenas podamos participar en el proceso genérico que ya finalizó, pero ahora que nuestros pueblos también puedan participar de manera directa en los canales de participación, en los espacios, de la manera que ellos consideren más apropiado. ¿Isla de Pascua participa? Sí, también todos. Muy bien. Sería mi Viviana Villalobos, muchas gracias por su movilidad de estar acá. Gracias, Patricia. Que la vayan muy bien. Muchas gracias. En Radio Diferencia, formación cívica para una ciudadanía activa y participativa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.